Hola que tal a todos y bienvenidos a Numster Games, soy Noobs y aquí he vuelto al canal con Minecraft Estoy aquí con mi amigo Cosio, Cosio que más? Oh hello que más pues gente? Como vamos? Por acá dándole un poco más al Minecraft Creo que ayer fue un capítulo brutal muchachos, la verdad que muy muy contento con el episodio Hey Noobs, te quedó bien armadita mi casa huevón, quedó bien Sí, faltó este grito de aquí Eh, para eso te iba a decir que te faltó nomás un cosito ahí y ya, a ver yo tengo acá piedra Para de piedra labrada, aquí tengo piedrita, a ver vamos a a colocar Ah no es que no es, demonio Bueno, el día de hoy vamos a realizar lo siguiente Como ya vemos que este es un, estamos invadiendo un territorio enemigo y lo más curioso es que Hey no tengo, no tengo escudo, necesito escudo Ah, mira acá, mira acá Aquí hay, a ver P deje uno listo Escudo, si sale, ya lo agarré Ah, venga a ver yo guardo la ballesta Ah, voy a encontrar esta otra ballesta, pero la mía si está llevada en verdad Con un solo cosito y se destruye yo creo Voy a mirar una cosa, a ver si se puede hacer algo Normalmente como se hace el arco y la flecha Vamos a ver, esto nunca lo he probado Ah, se puede mejorar, se puede ir mejorando, ok ¿Se puede mejorar? Si, pues es decir, se puede ir recuperando Mira la ballesta ya se tiene un poquitico como más de Ah, si, ya tiene un poquitico como más de cosita Hay que fusionarlo Entonces el problema es que pierdes uno, pero bueno, ganas un poquitico más de Bueno, el objetivo de nosotros de hoy Es lo siguiente Vamos a, como esto es un territorio enemigo Vamos a ver si es posible recuperar toda esta zona Y como allá arriba hay un pueblo No se sabe si es enemigo, parece que sí Vamos a ver si podemos recuperarlo Si salimos con vida Entonces, Osio, prepara hoy para la pelea De una, de una Pero, contá, contá, esperemos que no vaya a ser como ayer De sobrevivir a la pelea y luego Terminar muerto por un fucking creeper Bueno, te cuento que yo creo que si estas son enemigas Te vas a asustar con una barra que va a salir A mí me salió Una barra Y una barra arriba que dice enemigos Entonces acá tenemos el primer enemigo ¡Uy! En el campanario Se lo pegó ¡Muere, bastardo! En el otro, ¿a dónde está el otro? ¿En dónde? Yo lo vi Haz un esqueleto ¡Muere, esqueleto, maldito! Oye, se toque esa barrita verde Es que es que lo de la experiencia Sí, la barrita verde abajo No sé cuántos números tienes Tres Es la experiencia Bueno, entonces vamos a limpiar todo esto Yo llegué hasta acá La intención de nosotros es mirar en cada casa Que hay Para poder mirar que podemos probar de estas casas Ah, bueno, vamos a mirar ¡Vamos! Entonces, de todas maneras No sé qué es lo de la puerta Que caja Graba Graba mucho O sea, y me decís que aparecía ahí Aquí en esta casa nada más encontré una Una Ay, ve, esto tiene el segundo piso Ay, ve, nunca lo había visto Bien, acá hay un... ¡Ay, qué huele! ¿Cómo es que coge las cosas? Doble clic Listo Diez panes agarré Por acá Y las papas no sirven para cosechar Bueno, la intención es Me decís que vas encontrando A ver Yo te voy De lo poquito que sé Ir mirando qué sirve y qué no sirve ¿Qué es esto? Ah, como un bebedero para los caballos o qué Sí, parece ser Ay, ovejitas Sí, y cerditos ¿Por qué? Bueno, por acá encontré otro par de casas A ver Hoy estamos... ¡Eh! ¡Uy, qué huele de panes! ¡Ay, papas también! Super, super, eso no sirve Aquí tenemos ovejitas ¿Usted dónde está? Está ahí arriba Tronco de abeto Y ya estos retoños de abeto No los necesitamos para dar Bueno, parece ser De que sí logramos invadir eso Yo creo que ya Como que ya los mat... Como que ayer nos encargamos De acabar con toda esa gente Porque ya que no nos aparece más nada Y ya no hay más hacia arriba ¡Ay! ¡Un lobo! ¡El lobo no me ataca! ¿Cierto que no? No, no lo ataca No, no, no ¡Hola, lobitos! ¿Vos no tenés hueso? ¡Eso! Mejores amigos para siempre Y ve, a la primera ¡Ay, ve! ¡Una ovejita negra! Parce, a la primera Si a maestreselo ¡Súper! ¡De una! ¡Quedó maestrado de una! ¡Parse! ¡Ay, ve! ¡Sí, qué caja! ¡Excelente! Ven, por acá Ey, ¿dónde estamos aquí? ¡Venga, tenemos malos acá! ¡Tenemos malos! ¿A dónde, dónde? ¡Ya voy! ¡Cuidado, me defiende! ¡Ojo, Nelly! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ey, estoy uno como... Uno tiene que crear acá... Ey, creo que encontré... ¡Ay, ve! ¡Otra mina! ¿Otra mina? ¡Súper genial! ¡Otra mina! ¡Natural! ¡Véanla acá! No sé si viste dónde... ¿Dónde bajé yo? ¡Dame un segundo! ¡Tenemos que limpiar esto! Bueno, dale. Espérame ver... Te cojo para arriba, ¿cierto? ¡Sí, sabes! Ahí me estoy agarrando con otros dos... ¡Ay, ya voy, ya voy! ¡Ay! Le pegué a mi lobo... ¿Dónde estás? El lobo lo mató... ¡Bien! ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¿Más para arriba? ¡Un montañito! ¡No, una montañita! ¡Pero eso! ¡Pero ya subí! ¡No encuentro nadie! ¡Encuentro ovejas! ¡Ya! ¡Hace atrás huyo! ¡Ah! ¡Oilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que limpiar muy bien la zona! ¡Ay! ¡Ay! ¡El lobito está acá todavía! ¿Todavía te sigue? ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! Bueno, tenemos... Estamos como muy bien, ¿para qué? Pero hay que seguir mirando los animales... ¡Pars! ¡Mira todo el voleo de animalitos que encontramos, huevón! ¡Todo esto no sirve! ¡Lo que nos falta es la zanahoria para los cerditos o...! ¡Para poder agarrar par cerditos! ¡Ay! ¡Esto también es una oveja, pero café! ¡Sí! ¡Esto! ¡Ay! ¡Ves! ¡Pende que la madera no! ¡Ovejas blancas y negras! ¡Buen! ¡Torio! ¡Tera algo raro! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No! Espérame... ¡Ya me devolvimos para allá! ¿Dónde estás? ¡Buenísimo! ¡En el árbol! ¡Buenísimo! ¡En el árbol! ¡En la misma parte! ¡Este Sorome! ¡Este... ¡Rioga! ¡Este Pechan! ¡¿Dónde estás?! ¡Ya me devolvimos para donde estábamos! ¡Ven! ¡Venme, venme, venme de frente! ¡De frente! ¡Venme! ¡Venme! ¡Venme de frente! ¡Sí! ¡Voltee a la derecha! ¡A la derecha! ¡Venme se está! ¡Venme para la derecha! ¡No vaya! ¡Ya se me cuesta! ¡Usted gira más que un verac! ¡De vuelta! ¡Venme! ¡Venme! ¡Usted no me devuelta! ¡No! ¡Está saltando! ¡Mira el lobo que va para allá! ¡¿El lobo viene para acá? Sí, él lo usa por allá Lobito No encuentro a nadie, maldita sea Por ahí, por ahí, por ahí Creo que ya te vi por ahí No, a la izquierda suya Bueno, ya bajé Ya te vi, ya te vi Por fin Ay, marico, me caí No A ver, yo como Papa Tenemos champiñones Tenemos un casco Los champiñones también son para hacer recetas de cosas No, eso sí Sí Para comida Sí, como sopa Ay, ¿qué es esto? Eso es para poner armadura Pero lo que no sé es que es esto No es como una Falto horno Eso te iba a decir, no es como una horna Sí Vamos a empanizar todo por si las muestras Y vamos a llamarnos estos Vamos a correr este lobito de acá Eso es Ah Ya sé dónde estamos Que ya veo nuestra granja por allá abajo Ah, bueno Está bien Eh, ya nos está haciendo de noche Sí, ya vamos para allá Lo importante Eh, es bueno entonces coger los honguitos Eh, yo tengo ya Ah, bueno está bien Bueno, vámonos como para la casa Vamos, vamos, vamos Pero primero ven y yo me he hecho para la casa ¿Sabes qué? No durmamos ¿No? No ¿Sabes por qué? ¿Y eso? ¿Para matar zombies? ¿Para matar zombies? Sí ¿Y eso? Necesitamos una zanahoria Ah, los zombies dan zanahoria Sí Ah, yo pensé que nada más dan carne podrida Lo más curioso es que tengo otra de la maldición Pues como es ¿Otra de esa de mal presagio? Sí Ah, sí que es esa vuelta del mal presagio, hombre Eh, yo no sabía que ir con él Cuidado con el zombie Sí ¿Sabes algo? ¿Qué? 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 Mira para allá ¿Qué? ¡Ay! ¡Eso es un Dungeon! No es ¿Qué es eso? Deberíamos de ir ¿Vamos? Deberíamos de ir Ya, así sea de noche Bueno, vamos entonces Nuestra aventura nocturna Creeper El enemigo es un yo ¡Oh! ¡Malditos Creepers! ¡Desgraciados! ¡Desgraciados Creepers! Creo que yo voy a ver Desgraciados Creepers Estos Estos Son girasoles Miren para este lado Venga para este lado ¡Ah! Claro, es que por detrás Se veía todo verde Yo como que ¡Guau! ¿Qué carajos es esto? Pero... ¿No te has dado cuenta Que tenemos enemigos? ¡Ojo! Al otro lado, al otro lado Otro oso que tiene al lado ¡Ay! Las rebotan en ocasiones Hasta las flechas ¡Qué bien! Dependiendo de que tan cerca ¡Ay! ¿Quién fue el otro perro Que me atacó? ¡Ah! Fue este perro Ravalero ¡Perro Ravalero! ¡Toma! ¿Pero por qué no puedo Golpear? No estaba No podía golpear ¡Perdón! 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 ¡Corre! 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 ¡Alejate! ¡Ya! ¡Ya me estoy corriendo! ¡Ay! ¡Empecé a llover! ¡Súper! ¡Eso nos conviene! ¡Tenemos vacas acá! ¡Ya! ¡Caballo! ¡Ya me puede volver! ¿Cierto? Todavía no Todavía no Todavía no Todavía me considera enemigo el lobo ¡Perdón! ¡Lobito! ¡No te quería atacar! ¡Ahí ve! ¡Otro lobo! ¡No está mal que no Tengo un hueso para darle! Bueno ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Ey! Esa vaca Tan curioso ¿Ya me veo donde estoy? ¡No! ¡El muchacho! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Ustedes? Si eso no es un Dungeon K A ver Si es como una especie de Dungeon K Pero... ¡Ay! ¡Mira! ¡Caballitos! Hay tesoros importantes ¡Caballitos! Entonces entramos No entramos Esperen Yo ilumino Ya sentí como los... Ya sentí... Soldados enemigos ¿Ya lo viste? Acaso estoy peleando con él ¿Seguro? Ya, ya lo maté Bueno... Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Vale, da una A ver Preparada Ah, ya ¡Listo! ¡Ay! ¡Cómo se sacude! ¡Párselo! ¡No sabía que ellos se sacudían también! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Yo quiero un lobo! ¡Ya conseguimos uno! ¡Eso! ¡Seguimos para adentro! ¡Bueno! Tenemos hierro Tenemos una ballesta nueva ¡Bien! Tenemos... ¡Parte! ¡Qué bacano! ¡Cómo se ve! ¡Qué llueve! ¡Ey! ¡Un like por esa lluvia! La verdad Porque... Para mí... Todos ustedes saben, muchachos Que la mayoría de todas las cosas que pasan acá Son... Sorprendentes para mí Así que... ¡Nada! ¡Like por mi sorpresa! ¡Ja, ja, ja! Bueno... Eh... Encontramos pues un dungeon Pues un dungeon Pero no... Encontramos lo que queríamos Bueno... ¡Ni modo! Pero bueno... Es que... Hay veces en los... En estos cofres finales ¡Ay! ¡Perro rabalero! ¡Ah! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡No! ¡Se está persiguiendo a vos, macharro! ¡A ver! ¡Perro rabalero! ¡Ah, bueno! Lo mató el lobo Espérenme... Yo... Como... Papita Eso... Toma papita Yo también tengo que comer... Pero la niña tuya está... O juguetona Pero se escucha... En todo Sí, sí... Ahí se alcanzó a escuchar... Me imagino que sí Bueno... No me alcanzé... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Que sonó así... ¡Ah! Es que por acá... ¡Ay! ¡Veanlos acá abajo! ¡Veanlos acá abajo! ¡Muchos desgraciados! ¡Desgraciados! ¡Ojo ahí arriba! ¡Ojo arriba! ¡Ojo arriba! ¡Ojo arriba! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Perro rabalero! Acuérdese... No lo ataque de seguido No, no... No lo cargué Me empezaron a subir los... ¡Súper! 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 ¡Déjenlos que se ataquen! ¡Ay! ¡No ataquen al perrito! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Es que me da un susto! ¡Atacar! ¡Y darle al lobito! ¡Epa! Yo... ¡Uy! ¡Tengo más antorchas! ¡Tengo cuatro! ¡Yo... ¡Tengo acá antorchas! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Uy! ¡Aquí encontré un cosito de hierro! ¡Seguro! Quizás... Todas las flechas que hay... ¡Ay! ¡Encontré hierro! Otro enemigo... ¡Dónde me dio! ¡Venme allá abajo! ¡No me lo creo! ¿Qué? ¡No me lo creo! ¡Voy a morir! ¡Se me... ¡Se me partió el escudo! ¡Voy a morir! ¿Dónde estás? ¡Al lado suyo! ¡Este no me dio cuenta! ¡Ya escucho! ¡Ya los ve! ¡Oh! ¡Recocho! ¡Va a morir! ¡A ver! ¡Cerrar! ¡Bien! ¡Ya mate a uno! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Ya los mataste? ¡Sí, señor! ¡Ah! No hay que... Es que... Lo sabes una cosa... ¿Qué? Yo creo que sí nos va a tocar abandonar eso... Siguen saliendo más mortos... O sea, siguen saliendo sus guerreros... ¡De buena! Una... Entonces... Si siguen apareciendo... Y si siguen apareciendo... Tenemos que erradicarlo... Si el problema es... ¿Dónde estará la base? Para erradicarlo... Y ya se... ¡Ah! O sea... Hay como un edificio... ¡Ay! Acabo de encontrar otro... De estos pendejos... Yo soy soldado... Estás en una esplanada... A ver... Maldito... Pero... ¿Por qué tengo que comer tan seguido? Es que... Tengo que comer... Muy seguido... Usted corre mucho, ¿no, huevón? Yo... Corro mucho, pero no... Eso... Acabo de matar... Ya otro mal... ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Araña! ¡Araña y esqueleto! ¡No! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! No me lo creo... ¿En serio? ¿Dónde estás? En la esplanada... ¡Bien! A ver... ¡Estúpido esqueleto! A ver... ¡Muerto! ¡Me va a matar este esqueleto! ¡Oh, Dios! ¡Estoy matando al esqueleto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya maté al esqueleto de la araña! ¡Ya maté al esqueleto de la araña! Bueno... Y... ¿Usted se fue a esta onda a dormir? ¿A la casa dónde estábamos? ¿O en una de estas cajitas nuevas que encontramos? ¡Usted en la esplanada! ¡Ay, no! ¡Malos esqueletos! ¡No! ¡A ver! ¡Corre, cocio! ¡Corre! ¡No necesitamos zanahoria! ¡No necesitamos zanahoria o... ¡Ninguna! ¿Cuál es el tiempo para terminar? ¡No! ¡Vamos a quedar tristes! ¡Nos vamos a tocar irnos! ¡Ay! Bueno... ¡Parte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No! ¡Que vamos a dormir si está de día! ¡No! Sí... De todas maneras... Ven acá y despedimos el capítulo... ¿Dónde estás? Espero... Esperamos que les haya gustado el capítulo 2... Lastimosamente... ¿Dónde estás? No podemos cerrar esto acá... Porque... Por novia razones... Seguirá apareciendo más... ¡Ay! ¡Mira! ¡Tengo que esquir un ojo de araña! ¡Súper! No sirve... A ver qué... Soy... Yo le voy a hacer entrega de un regalo... ¿De qué? A ver... Regalo... 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 ¿Sí lo vio? No... Ya lo entregué... Ya lo cogió... ¿Yo lo tengo? Sí... ¡Ay! ¡Un hueso! ¡Bien! ¡Ey! ¿Para qué sirve el ojo de araña? ¿Para hacer porciones? Te entregué una ballesta nueva... ¿Una ballesta? Sí... ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno muchachos... Esperamos que le haya gustado... ¡Pu chica! Se me cortó la grabación... ¡Bum! Bueno muchachos... ¡Qué pena! Me cortó la grabación... Pero le hubiera gustado el capítulo de hoy... Fue muy curioso... De batallas... De guerras y todo... Con lluvia... Con... Con... Con un animalito... Con el coche sorprendiéndose... Por cosas estúpidas... Que todos deben de estar diciendo... Si o si se emocionan por bobadas... ¡Huebón! Pero... Así es la cuestión muchachos... Así es la vida... ¡Hey gente! Por cierto... Recuerden... De... El... Episodio... De mi buen parcero... Noob... Este... Cuarto episodio... Ya este cuarto episodio... Que la verdad... Imagínate... Estamos... Muy muy muy... Muy emocionados con esto... La verdad... Pero... Pues nada muchachos... Bueno lo importante es... Partimos... Hasta la madre... De... Monstruos... Pues... De esos soldados... Yo creo que... En el próximo capítulo... Buscar otro lugar mejor... Si va a tocar... Pero bueno muchachos... De todas maneras... Espero que les haya... Agradado bastante... Los videos muchachos... Recuerden... Regálenos un like... Gente... Su hermoso y suculento like... Vean... Mi hija también les dice... Like... Like... Muchachos... Like... Suscribanse... Activen la campana... Y pues nada muchachos... Yo creo que... Eso es todo... Fíjense mucho... Nos vemos en la próxima... Espero... Les guste... Y si tienen sugerencias... Pues... La recibimos... Abajo en la caja de comentarios... Siempre muchachos... Por supuesto... Real... Y lo mismo yo... En la parte de la descripción... Están los capítulos... De Cosio... Para que... Si quieren ver... Las dos perspectivas... De cuando... Cosio se pierde... Sería genial... De que también lo viera... Que me va a perder mucho... Siempre... Real... Pero bueno muchachos... Cuídense mucho... Las mejores... Se cuidan... No... No...